En el amor todo es empezar Si él te lleva a un sitio oscuro que no te asuste la oscuridad Pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más En el amor todo es empezar En el amor todo es empezar Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir Para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí Explota, explota, me explota, explota mi corazón Explota, explota, me explota, explota mi corazón Libre, 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 ay, qué desastre si tú te vas Explota, 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 explota mi corazón En el amor todo es empezar Explota, 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 explota mi corazón Explota, 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 explota mi corazón Libre, 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 ay, qué desastre si tú te vas Explota, 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 explota mi corazón En el amor todo es empezar En el amor todo es empezar Explota, 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 explota mi corazón Explota, 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 explota mi corazón Libre, 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 ay, qué desastre si tú te vas Explota, 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 explota mi corazón Explota, 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 explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Libre, 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 ay, qué desastre si tú te vas Explota, explota, explota mi corazón Libre, libre, libre life Quieres de todas mis hijos que vas Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón